Y llegamos con el programa Salvemos el Planeta Al barrio más antiguo de San Vicente De Tahuataba Al barrio norte Este sábado pasado Estuvimos ahí con mucha calor Trabajando junto a La Junta de Vecinos Junto a Arias Verdes También al departamento de Aseo y Ornato Que dirige nuestro amigo Francisco Morales Estuvimos ahí en el barrio Más antiguo de San Vicente De Tahuataba Con los entrevistados Por ejemplo pasó En nuestras pantallas Y micrófonos de la red TV Chilenos El restaurante más antiguo O uno de los más antiguos Como es El Ferroviario También conocido como Roberto Reyes También estuvimos ahí Recordando Cuántas horas Usted no ha vivido O no pasó En el restaurante El Guaso También la feria de animales La feria de productores Y de chacareros Demandas que tienen los vecinos Sueños Que todavía no se han cumplido Aquí en la comuna de San Vicente Siendo el barrio más antiguo Que el barrio norte Fue consagrado por muchos años El patio trasero De San Vicente De Tahuataba Bueno Dejamos con este compacto De reciclaje De electrodomésticos En desusos Como también Colchones De chatarras Todo lo que Molesta en la casa Y todo a lo mejor Lo que va a parar A un sicariacio A un río Salvemos el planeta De la Municipalidad De San Vicente Ya está con ustedes Al servicio De la comunidad Al servicio De nuestro Medio ambiente Para Chile Y el mundo Con un beso Sembremos en los campos De vacío Si queremos Si queremos Si queremos Podemos conversar Con el pasado Si queremos Podemos transformar Este presente Si queremos Podemos modelar Nuestro futuro Si queremos Bueno Rosita Córdoba Estamos aquí en la plaza Los Enamorados En Barrio Norte Iniciando esta ronda De entrevistas Y nos llamó la atención Verla con niños En estos patines En los scooters Rosita ¿Qué te trae ¿Qué te trae Por traer los niños acá A esta hermosa plaza Que es antiguísima? Sí Me motiva Recrearlos Porque yo tengo Dos hijos Y acá yo llego Y vienen los amiguitos Y jugamos Jugamos a la escondida También Porque aquí El sector Igual está limpio Bien cuidado Así que Arroz con leche Varios juegos Que me gusta Entretenerlos también Así que después del colegio Porque yo soy profesora Voy a buscar a mi hijo Al colegio Y de ahí Venimos también A jugar acá Ah que bueno ¿En qué colegio Haces clases? Llevo clases En la escuela Libertador De Callejones Ahí llevo 10 años Y también allá También uno juega También hace momentos Recreativos ¿Y haces clases A los pequeños? Sí O sea Actualmente estoy haciendo Clases de cuarto Octavo De lenguaje Pero también puedo hacerles Si me designan a los pequeños Porque allá es de Prekinder a octavo básico En la escuela Libertador Preséntame a este chiquito Que está al lado mío Ya Él es mi hijo ¿Cómo te llamas? Máximo Máximo Clotura ¿Va a la escuela? Él va en El Salvador En El Salvador Y esta chiquitita Que está aquí Venga para acá ¿Y su amiga? ¿Su amiga? ¿Cómo se llama? Pascal ¿Pascal? ¿Y dónde estudia usted? En la escuela De lenguaje En la escuela de lenguaje ¿Cuál es esta escuela? Parece que la San Andrés La escuela de lenguaje San Andrés ¿Y cuántos días tiene Pascal? Seis Seis añitos ¿Y este ¿Cómo se llama esto? ¿Un triciclo? ¿Una bicicleta? ¿Cómo se llama esto? Un monopatín Un monopatín Ah Esto es antiguo Sí Y se modernizó hoy día Con el plástico Y todo Claro Y nosotros traemos tres Porque yo también me vengo Un monopatín ¿Ah, sí? Sí Y ahí lo compartimos y todo Y jugamos fútbol también Nosotros lo pasamos bien ¿Qué te parece que la municipalidad Está reciclando Sacando todos los estrocomestios Colchones, chatarra Y llevarlo a un lugar de reciclaje? No, encuentro que está excelente Porque todos tenemos que De a poquito aportar y reciclar Que ya los recursos naturales Se pueden terminar Entonces tenemos que tomar conciencia De que esto está pasando en el mundo Y aportar Y qué mejor que reciclar Y así no se va a ir a la basura Y va a contaminar Porque una pila Como ustedes saben Uno al botarla Cien años se demora En descontaminar Y contamina Esos cien años El planeta Tierra Entonces tenemos que tomar Conciencia Desde pequeños Nosotros reciclamos también En la casa Ah, qué bueno Las botellas Las leche Las cajas Y los vamos a A dejar ahí En los residuos Qué bueno Rosita Y hablando de la contingencia Tú trabajas con pequeños De 5, 6, 7 años Eres educadora ¿Qué te parece Los movimientos Hoy día que hay sociales Los jóvenes Niños Porque están en las calles También están haciendo desmanes ¿Qué te parece? Es que yo considero Que eso se venía Iba a venir Porque igual yo encuentro Que hay mucha desigualdad Entonces No comparto la violencia Pero Sí encuentro Que está mal Igualitario Chile O sea Estamos viviendo Una crisis Y nosotros Lo mismo los profesores Estuvimos un mes En paro Protestamos pacíficamente Y conseguimos Casi nada Entonces O sea Que tú dices Que hay que ser violentos Para conseguir algo No Pero sí Como haber hecho algo Para que ellos Se dieran cuenta Que es el descontento El descontento Y la manera Que ellos igual Roban también Entonces ¿No crees tú Que aparte del vandalismo Y todo lo que hay Que es negativo Podemos perder la democracia Rosita A lo mejor sería mejor Que los alcaldes Los concejales De San Vicente Y de todas las comunas De Chile Hicieran esto Los cabildos Los consultivos Que se están haciendo Pero todo esto Se llevara A la intendencia Luego Al gobierno interior Del estado Es que yo creo Que ellos saben Lo que está mal ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque no hacen nada Porque no les conviene No les conviene El concejal Ni le conviene A los alcaldes No, no Yo decía Al gobierno El gobierno Sabe lo que está pasando El gobierno comunal Los vecinos Partimos del gobierno comunal Rosita De ahí viene El gobierno regional Y el gobierno central Sí O a lo mejor Faltaba eso Porque igual ahora Se está haciendo Pero no sé si en San Vicente Pero sí en Santiago Y se ven en algunas regiones Que se están haciendo Los cabildos Entonces le están preguntando A la gente Como las Las demandas Y las soluciones Pero eso Hay que vaciarlo Al municipio Sí Eso tiene que vaciarlo Y de ahí llegar Ojalá allá Eso se está haciendo Pero desde ahora Y ahora Y al mismo tiempo Se está haciendo Esto que usted dice El vandalismo Eso es lamentable Igual Porque están destrozando La misma cosa Porque eso es anarquía Sí pues Sí Es que estamos Como todos Por este negocio Neoniberal Que al final Todo se privatiza Entonces Yo creo que Tienen que poner Ambos de su parte El gobierno también Escuchar las demandas Y actuar Y acá también Controlarse Tratar de Manifestarse Más pacíficamente Muy bien Rosita Nos vamos De la plaza De los enamorados Con esta profesora Muy re bonita Y con estos pequeñitos Que están al lado mío Nos vamos Luego a otra nota Y esto es Una primicia original El baile del caballito Échale compadrito ¿Viste? Así 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 A bailar A bailar A bailar Yo voy a enseñarte A montar Mi caballito Se llama Sabanches Juguetón Y divertido Bueno estamos aquí En este Antiquísimo Rostrad Ferroviario Otro le llaman Roberto Reyes Pero Clarice Reyes Nos va a traer La película ¿Cuánto tiempo ¿Cuántos años Tiene este local Más conocido Que la chicha Aquí en la sexta región ¿Cómo están ahí? Bien Gracias ¿Y ustedes cómo están? Aquí estamos trabajando Para la municipalidad Reciclando Sacando el hecho doméstico En desuso Para salvar el planeta Y no contaminar A los más pobres Así es Está bien que hagan eso Porque al barrio norte Lo tienen muy abandonado Muchos años Oiga Esto es lo que estamos haciendo ahora Estamos preocupándonos De su barrio norte Y por eso vinimos A visitarla Me alegro Que está más bonito Este ferroviario ¿Cuántos años Tiene este ferroviario? 78 años 78 años ¿Y por qué Los viejos Al campo Le dicen A donde Roberto Reyes? Porque Mi papá Se llamaba así Todos los conocían Por el restaurante O sea Roberto Reyes Y todavía Queda mucha persona Que dice Vamos a donde Roberto Reyes A donde Roberto Reyes Ferroviario El nombre O sea que Este ferroviario Es de herencia Su papá Partió Ustedes Estaban chicas Me imagino Sí Chicas Ni nacíamos nosotros Cuando recién se casaron Ellos se iniciaron Con el negocio En el año 42 Creo que fue Oiga Pero por qué La comida Es tan rica aquí Por qué Es tan abundante Y A la antigua A la antigua Se cocina Leña todavía Todavía cocinamos Leña Y los platos Son todos Como usted Los ve Grandes Sí Sí La cazuela Los cazuelos y porotos Que tenemos Todos los días del año Son los platos Damos vuelta el año Con el tiempo Por el verano El granado Y en el invierno Con tallarines Con motes Oiga ¿Y usted cuántos años Vieron aquí En este local? Desde que nacieron Imagino Salieron Entre las ollas Y el fútbol De que nací Después falleció Mi mamá Y seguí yo Con el negocio ¿Y también trabaja Con un familiar suyo? No No Con empleados nomás Pero siempre Vemos los mismos empleados Qué buena patrona parece Los chiquillos Tienen treinta y tantos años Por los garzones Sí Treinta y seis Treinta y cinco Treinta y seis Sergio y Roberto Y de la cocina Igual Por la Carmen Ya tiene unos siete Ocho años Y la otra niña También La Silvia La partida Con la Soraya Igual Ya tienen ya Tres años La última Oiga Gladys Y este tema De Barrio Norte Usted me dice Tiene abandonado Barrio Norte ¿Por qué está abandonado? Cuénteme Mire, ahí está el alcalde Felipe Si la enfoca Mire, ahí está el alcalde ¿Por qué tiene abandonado El alcalde Barrio Norte? Cuénteme Yo creo que El alcalde Tiene que acercarse Más al barrio Hacia los vecinos Llamar a una reunión Ahora que hay formado Una junta de vecinos Y que ya Y que él esté presente Para que le den las quejas A él Que estaba abandonado En cuanto a aseo El aseo Pésimo Iluminación Pésima Aquí Robles Horrible Bueno La esquina La esquina aquí Estamos más iluminada Porque tenemos Al frente Escobar Que puso Claro Bernardo Puso una luminaria Después la otra esquina Igual Al frente también Y yo también puse Entonces la esquina La más iluminada Pero lo que es las calles Horriblemente Las veredas Pésimo Oiga Gladys Y la junta de vecinos ¿Cómo se porta? Bueno yo estuve ayer Conversando justamente Con José Luis Juan Luis No sé cómo se llama este niño Que me vino a visitar Que iban a tratar De poner cámaras Para un proyecto Iban a ver Iban a posturar Todos los proyectos Que vengan Para Sobre todo Para vereda Iluminación Y Y todas esas cosas O sea Porque realmente No lo tienen Muy muy abandonados Acá Y haciendo historia Gladys ¿De quién se puede recordar Que vecinos Que pasaron Por este perreote? Ha pasado Muchos La jerginita Allá Frente a la Muchos años La jerginita Trabajamos Tuvimos juntas En la junta de vecinos Con la jerginita Muchos años Trabajamos Con Jaime Arce Muy buen presidente Jaime Arce Nada que decir La hermana Hernández También De la junta de vecinos En ese tiempo La junta de vecinos Marchaba muy bien Con Jaime Excelente Todo Los bailes Que se hacían Acá en la calle A lo mejor Usted sabía Para los años nuevos Que siempre la gente Pide Bueno Cuando los bailes Que se yo A los niños Se les regalaba Juguete para navidad Todos los años Y así Se hacían muchas cosas Entonces Falta una junta de vecinos Organizada Falta una junta de vecinos Dinámica Como la que tenía El Jaime Lo que pasa De que Hay que tener Tiempo para estar En la junta de vecinos Hay que tener Porque hay que estar En la municipalidad Hay que moverse Hacer reuniones Por lo menos Una vez al mes Y eso Nosotros con Jaime Lo hacíamos Y la gente Realmente cooperaba Hoy día La gente no cooperaba ¿Este era el rono? No coopera la gente Hoy en día ¿El rono le decían a Jaime? No sé ¿Cómo le decían a Jaime? ¿Se te suya? Sí, por allá Sí, por Jaime No, Jaime Muy buen presidente Nada que decir No Nada que decir de Jaime ¿Y Carlos Dorrego? ¿Cómo se aporta? Don Carlos Sí Siempre ha sido muy empeñoso En trabajar Estuve presidente Pero la gente No asistía a reuniones Y no sé O sea, lo que falta No sé Pero con este Con este joven Que está ahora José Luis parece que se llama O Juan Luis Parece que está empezando Está despertando El ronorte Despertando Claro, está despertando El ronorte Esperamos que así sea Muy bien Pues Gaby La vamos a dejar libertad Porque allá en la caja Tiene cliente habitual Este aquí Sí, gracias Buena ciencia Buen vino Sí Sobre todo el almuerzo El más fuerte de nosotros La hora de almuerzo Sí Y el día sábado Tenemos música en vivo Sábado y domingo A la hora de almuerzo Y Pero ahora está Muy baja la venta Han bajado Las demandas sociales La gente No hay plata ¿Qué pasó? ¿Puede mucho calor? Con todo lo que está pasando La gente Se está guardando la plata Se está guardando la plata No sé ¿Y si ponemos Y si ponemos Una borgoña allá Frutilla Sí Tengo borgoña Chirimoya Frutilla De todo Tengo chicha Están doceos Todo Ahí pasa Servicio No, no, no Si no puedo tomar Bueno, Gladys Yo Que sea para bien Con este presidente Que haga algo Por el barrio Ahí está José Luis Ahí está el alcalde Gracias 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 por seguir viva Con estas tradiciones Nuestras criollas Como su papá Como Roberto Parientes De Montrolenso Mi papá de Tunca De los pinos reyes Peña Peña De los mismos Con ese Este locado Seguido vivo Aparte De la rica comía Las familias Que están cerca Las comunidades rurales Sí, todos son familiares Muy bien Muchas gracias Y vamos a sacarle fotos a la cocina Si es verdad que cocina leña Ahí le saca fotos a la niña De la cocina Todavía se cocina leña Muy bien Pues justo a Gladys Y nos vamos De otra cápsula Aquí en Barrio Norte El barrio más antiguo De San Vicente Sí Sí, el más antiguo Teníamos la estación aquí A metro ¿Tomó el chelagurante? Sí, muchas veces Cuando no íbamos a Vigilemos Qué lindo Rabal a Vigilemos ¿Pelequén? Nunca debían haber levantado O sea, por lo menos Habían conservado La casa o la estación Eso debían haberlo conservado Y nunca Bueno, don Augusto Rodríguez Siendo alcalde Tuvo intención De conservar la casa Pero Después ya no pasó nada ¿Todo lo vendieron? Sí, todo se vendió ¿Desapareció? Así fue ¿Quió el caballo y metal allá afuera? Lo único Lo único que quedó ¿Dónde se cargaban con agua Las locomotoras? Sí Eso Está todavía Muy bien Muchas gracias Gladys Ya, gracias a ustedes Y el ferroviario Nos vamos Y continuamos Descaderando Lejos por todo Chile Pero esta vez Ahí estaba Gladys Reyes Conversando con la red online De Bechilinos También pasamos por la Villa Las Palmeras Palmeras Muchas ricas Las tortas Aquí en Villa Las Palmeras Inauguradas por el presidente De la República Para decir Elwin A Soccer En el pasado Y seguimos con las notas Este restaurante más antiguo De San Vicente De San Vicente El ferroviario Nos vamos a salvar Y luego A la cocina Bueno, aquí estamos con Roberto Y vino blanco Y vino blanco Esa pulpa ¿Usted la picó? Le sacamos la pepa Todas las cosas Ya ¿Y cómo que ha estado Un manjar Un manjar Un manjar ¿Y qué más hace Quiero Roberto Aparte de La borgoña En frutilla Durano Durano también La temporada Cuando empieza Así que Ahí estamos con esto ¿Y esta borgoña Se vende en estos vasos O este es el terremoto? No, ese es el terremoto Estamos echando el vino Aquí a la A la chirimoya A la chirimoya Sí ¿Nada de agua? Nada de agua Y ahí lo preparamos Lo metemos al frigidell Le echamos unos juguitos de hielo Y para afuera Se me revela Hijo el guaso En la hito En borgoña Pero no podemos No, pues No podemos Así que Ahí estamos Mire que bien, pues Vamos a la licuadora Ahora Se licúa esto Ah, al frigidell Ya está hecho ya Claro, ya está hecho ya Y ahora la metemos al frigidell O sea, la borgoña Que ya con presas Exacto Para masticarla Para masticarla Y no tiene que ser muy picada Muy molida Mire Ah, que rico Oiga, buen olor Buen aroma Buen aroma Y un manjar Con Roberto Nos despedimos Con esta borgoña Y que tenga un feliz año Igualmente Venga, hasta gente para Pascua Y el año nuevo Y hagan baile aquí Como decía la ciudad de Gladio La Junta de Sino O sea, vamos a bailar Pero ojalá que la Junta de Sino Haga baile Listo, pues Felicidades Felicidades Y gustó Ya con salud Salud, pues Bueno, estamos ahora con Carmen Orellana, me dijo ¿Cierto? González González Y también de Tunca abajo Como en Roberto Oiga ¿Qué está haciendo en la Carmen? Estoy picando por zapallo Para los porotos granados Ah, qué rico No, no No quiere el zapallo, sí Pero Igual es Oiga ¿Y estos porotos van a ser granados O con mazamuas? No, granados ¿Con Pirco? Con Pirco Ya ¿Y cuántos años llevas trabajando en la Carmen? Como le digo Como decía yo Entra y salas Entra y salidas Oh Y es verdad Mira Felipe Que cocina en una cocina Leña Ay, no, no ¿Ves el humito que tenemos acá arriba? Oh Por eso el sabor especial de la comida Sabía usted ¿No? Que no es lo mismo Cocinar al gas El sabor No, no, sí Por supuesto No es lo mismo Cambia el sabor Acá A la cocina A la leña Al gas Qué bueno ¿Quién enseñó a cocinar Usted tan rico? Yo no soy cocinera Soy ¿Ayudante? Cocino nomás ¿Y quién? ¿Radio es la que? No, no, no ¿Y cómo dice que cocina nomás? Cocinera, po Sí, pero Cocinera, cocinera ¿Cómo se llama? Cocinera Sin título Exactamente ¿Pero le enseñó a su mamá, po? No, tampoco ¿Tampoco? ¿La abuela? Tampoco ¿La aprendió sola? Sola ¿Y conoció a un Roberto Reyes? No, no alcancé a conocerlo No alcancé No A la señora tampoco Tampoco No ¿La cerrada tiene que ser lo mismo? No, la familia no Sí, no por ahí No por ahí ¿Y esta carne? ¿Qué vamos a hacer con esta carne? Esta carne es para hacerla asado Asado a la cacerola Sí, ah, oye, oye Extraordinario El asado a la cacerola ¿Y alguna pieza especial? Sí, punta paleta ¿Punta paleta? Sí Sí Por eso la carne le queda jugosa Le queda blandita Oye, sabrosa Con alto aliño Sí ¿Y cualquier carne no se le pasa a la cacerola? No Esa es esta ¿Punta paleta? Punta paleta Qué bien, po Eh, Carmen Mira, aquí hay otra más ¿Y qué vamos a hacer con esta carne? Lo mismo Lo mismo Punta paleta Otra punta paleta Todo lo mismo, ¿ven? Eso va junto con eso Oiga, ¿y esto cuántos kilos hacen ustedes? Ay, sí, es que yo no sé Yo uno, uno y medio tengo ahora Uno y medio ¿Ven a ser unos diez kilos? ¿Cuántos kilos hacen ustedes? Unos diez kilos, más o menos Unos diez kilos Más o menos Unos diez kilos Mire Y usted ha atendido Han comido aquí concejales, alcaldes, diputados Yo me imagino que algún presidente de la república también ha comido aquí, po Cuando están antes de candidato, po Ah, ¿sí, po? Sí, po Así que yo he visto que han llegado a la radio, po Llegó Piñera, llegó la bacherera, llegaron todo Y en alguna parte almorzaron, a lo mejor, por cierto Y me imagino aquí almorzaron Bueno, gracias por darme su tiempo Con gusto, con placer Eduardo Jiménez El hombre guaso ¿Sí, po? La radio ritmo antigua Y ahora estamos en la caribeña y en TV chilenos Ah, ¿te ves? Nos gustan los rodeos y las domaduras Ahí lo oíste usted yo Ah, a ver Ay, disculpe Nos vamos junto a la Carmencita De Tuncabajo De Tuncabajo para Chile ¿Cómo se llama la mamá? María González María González, ahí está la María ¿Para cuándo sale? El martes en la noche En la caribeña En la caribeña El lunes en la tarde De doce a una Ahí se escucha Ya Chao, chao Y contigo Comenzamos la fiesta Esto es El Brujo Rancharo El hermanito arriba Arriba ¿Le dio hambre oiga? Mira, rico los costillares a la parrilla Porque ya llegamos al sector de la feria Al sector de Chacarinos Ahí nos dimos cuenta que había una feria costumbrista Pero que lo organizaba La Manuel Rodríguez Mmm, qué rico los costillares aquí pues En Barrio Nortes Y esperamos aquí que llegara José Antonio Él es el hombre El presidente de la Junta de Vecinos Y propietario de esta gran establecimiento La Tinaja Y ahora aquí dejamos al presidente de la Junta de Vecinos Bueno, ahora estamos con la primera autoridad de Barrio Norte Mi colega Juan José González Porque digo colega Porque también soy dirigente de mi sector norte Y aquí donde estoy Estamos parados pisando Había barro Había invierno Había tierra Estaba Realmente no era la calle Esta cuestión era un pasaje de campo prácticamente Pero medio de la ciudad Hicimos un reciclaje bastante exitoso Todos los condominios Santa Pabla Las palmeras Todas las calles principales El barrio El casco antiguo de San Vicente Porque esto es lo antiguo Lo primero Antes que la zona de aplazo Por ejemplo Toda la gente feliz Contenta Por este reciclaje De residuos ¿Qué te parece a ti? Perfecto Sabes que Es una de las cosas Que nos hemos dado cuenta ahora Que ha funcionado súper bien En este último tiempo Hemos estado tratando De tener harto contacto Con la municipalidad Para lograr cosas Y esto es muestra De que si Vamos con buena voluntad Con hartas ganas de trabajar Se logra Hoy día En la mañana Tuvimos el operativo Se ha hecho Harta publicidad Por parte de los medios Para tratar de Lograr que Exista Harta Harta gente Que vote O saque las cosas Que hoy día tiene dentro de las casas Las cosas que están dentro de las casas El tema del operativo Nos sirve para dos cosas Primero para limpiar las casas Y dos Evitar En estas casas antiguas Porque el barrio norte Efectivamente es el barrio más antiguo De San Vicente Evitar que Sean focos de incendio Porque todo esto En un momento de un incendio Es combustible Entonces si empezamos a sacar Estas cosas Ahora De manera rápida Y anticipándonos Proactivamente a esto Logramos Que no tengamos Focos de incendio En algún momento Así que estamos matando Dos pájaros de un tiro Súper rápido ¿Es José Víctor me dijiste? Juan José Juan José Hablamos con Gladys Reyes ¿Conocés tú a Gladys Reyes? Sí, por supuesto Y ella añoró De la Junta de Vecinos del Rono ¿Conociste el Rono? No, no ¿Jaime Arce? Ah, sí Jaime Arce, sí Bueno, Jaime Arce Mi colega De allá O sea, mi vecino De Zúñiga Y vivió acá Y me decía Que él hizo una buena gestión Tiene recuerdos lindos De esa Junta de Vecinos Hacía la Esperaba el Año Nuevo Hacían baile En las calles Cerrado En las calles Y luego vino Una decaencia Y que prácticamente Que nadie se acuerda De Barrio Norte Que lo dejaron estar Pero tiene mucha esperanza En tu gestión Sí Mira, lo que pasa Es lo siguiente La historia Como indica usted Es que Barrio Norte Es un barrio Muy antiguo en San Vicente De los primeros yo creo Jaime Arce Efectivamente Fue un súper buen dirigente Yo era chico Yo he vivido 40 años Aquí mismo En donde estamos ahora Y yo era chico Y claro, yo no me acuerdo mucho Pero la verdad Es que Jaime Dejó una buena marca También quiero ver Que las nuevas Hubo mucho tiempo En donde no hubo Junta de Vecinos Y en la gestión anterior El presidente anterior De la Junta de Vecinos Y la directiva anterior Tuvo la La importancia Para el barrio De haber vuelto A crear la Junta de Vecinos Ese fue su logro De la nada Reflotar una Junta de Vecinos Que existía Y hoy día Somos la segunda generación En donde También cuando conversamos La primera vez Indicamos que nos corresponde A nosotros Como segunda generación Empezar a darle Vida al barrio Empezar a tomar Todas las cosas Y los problemas que están Y tratar de darle solución Al barrio Y esto es un esfuerzo comunitario No es solamente Del barrio norte Nosotros Yo me he preocupado De conversar Con todas las Junta de Vecinos Del sector norte La población En Manuel Rodríguez Las villas De la zona urbana De la zona urbana Sector norte Zona urbana Yo soy de la zona norte De la del campo Si, pues pasa Todo lo que está Antes de la carretera Porque el barrio norte Es súper grande Llega desde el monolito Hasta la punta de diamantes Allá abajo Del colegio Nehuel Desde oriente a poniente Y de norte a sur Viene desde la carretera Hasta avenida España Y entre medio De ese espacio Tenemos a las toscanas Tenemos a las villas San Vicente Centro Y otras Y a la población Manuel Rodríguez Que es la más emblemática También de este sector Juan José Pero también En este barrio Está la feria También esa feria También De barro De tierra Y a mí Lo que me parece Porque yo también Soy usual En la feria Los locatarios Tienen techo Tienen un toldito Extraordinario Que lo han conseguido Con Cercotec El alcalde Fíjate Cuando era candidato Alcalde También venía En la noche A hacer cámara Cuando yo tenía Ritmo TV Tenía radio Y televisión Durante 15 años Y hacíamos cámara Nosotros Miren todas las quejas Que de la gente Porque estaban ahí La intemperie Con lluvia Con escarcha Con mucho frío Y en el verano Mucha calor Y hoy día Se ve extraordinario Con techito ¿Qué te parece? El techo Es un súper buen avance Es un súper buen avance Para el sector de la feria El problema es que la feria Está ubicada en un mal lugar El centro de San Vicente No permite Y no debe ser Un lugar Para tener una feria A nosotros como barrio Nos provoca demasiado conflicto El tema de la feria Porque en el tema vial En las tardes Y en las mañanas Cuando los días de feria Nos congestiona Todas las entradas y salidas Lo que puede ser un foco Al momento de un incendio De un ¿Cómo se llama? Un siniestro mucho mayor A lo que podría ser El mismo incendio Que se puede ocurrir En un día normal Tenemos una feria Que está De los siete días de la semana Seis días Lunes, martes, miércoles, jueves Y viernes Y sábado De hecho hoy día También hay feria Entonces Si usted me pregunta Respecto a este hecho Perfecto Para nosotros como usuarios De la feria Es súper bueno Y para los dueños De la feria también Es súper bueno Pero para los vecinos De la feria Es un tema que tenemos que tratar Y hemos estado conversando Con el alcalde Para poder solucionarlo Porque en sí La feria Tenemos que lograr Que de alguna forma Podamos sobrevivir Pero de mejor forma Porque hoy día Esto está colapsado Fíjate que Juan José Fíjate que nosotros Cuando hacíamos cámaras Y cuando andábamos Tratando de apoyar A los productores Que vienen del sector norte Del sector sur A abastecerse aquí O sea A proveer A los locatarios A los revendedores Para que me entiendan Ellos decían Haga Compren un terreno Por ahí en Hilo Grón Vendía parcela Allá queremos Pero ese tiempo La vigía troncoso Nos dio luz Y te digo Jaime González Era candidato a concejal Y todos los usuarios Querían eso Querían realmente Trasladar la feria acá Ojalá Ojalá que se logre esto Lo que hemos conversado ahora Con don Jaime Es que efectivamente Y aquí nos vamos Para el lado del plan regulador En donde yo como barrio norte He estado súper metido En el tema del plan regulador El plan regulador Nos va a permitir La ampliación del plan regulador Y la modificación De la zona urbana Nos va a permitir Que la nueva Proyección de carretera O la nueva carretera O la carretera antigua Sea nuestra gran vía De San Vicente Y lo ideal Para la gente de la feria Va a ser que Esté el espacio En esa gran vía Para que puedan entrar Y salir los camiones Eso va a ser lo óptimo Se cumple el sueño de ellos Perfecto Pero el problema Es que eso tiene para unos años Entonces durante estos años Que vamos a tener que seguir conviviendo Entre barrio norte Y los feriantes Tenemos que lograr Que la convivencia Sea lo mejor posible Se ha ido haciendo Harto avance Hemos estado en conversaciones Con la dirección de tránsito El encargado de tránsito nuevo De la municipalidad Que felicito a don Jaime Por este encargado de tránsito Es un ingeniero Es un ingeniero en tránsito Perfecto Él ha venido Ha caminado por aquí con nosotros Ha visto toda la forma De solucionarnos los problemas Hemos estado en mesas ampliadas Entre las ferias Entre nosotros como barrio Para lograr Hacer lo que no se hizo Porque la parte fea De todo esto Es que durante el tiempo Que usted me dice Que no hubo junta de vecinos Se tomaron decisiones Sin pedirle La opinión a las personas Y hoy día en Chile Por no haber pedido La opinión a las personas Estamos con los problemas Que estamos Y con una autoridad Comunal insensible En esos momentos Pero hoy día Nos encontramos Con la buena Suerte De que don Jaime Nos ha abierto las puertas Yo no tengo nada Que decir respecto a eso Lo que sí Los problemas están Y tenemos que lograr solucionarlos Y como barrio norte Estamos dispuestos A sentarnos a las mesas De trabajo que quieran Para esto ¿Tu sueño? Aparte de cambiar la feria O sea yo hoy día Conversaba con el encargado Acá de aseo Venga Venga Y le decía Don Francisco Que ojalá Que esto no fuera Una cosa puntual Sino que esto sea Una cosa que se haga Siempre Vamos Me invitó a que nos juntáramos Durante la semana Para que organicemos Bien Y hagamos un plan De trabajo anual Entonces el 2020 Lo vamos a tener Más o menos claro Cómo va a funcionar Y vamos a organizarnos Para que el barrio norte No sea Lo que los vecinos Nos dicen Yo escucho todos los días Y yo se lo planteé A nuestro alcalde Sentimos que somos El barrio que Estando a una cuadra De la plaza Porque el barrio norte Parte de la avenida España Estando a una cuadra De la plaza Nos sentimos Como que estamos votados Bueno presidente Esto es lo que me decía Adelante usted Del CFT Que la UAH Va a tener su universidad Aquí Exacto El centro de formación técnica Que va a tener La universidad de O'Higgins Está acá en San Vicente Y para nosotros Como sanvicentano Es un gran orgullo Y un gran logro Yo creo Como San Vicente Este tema Y para el barrio norte Que es donde va a estar El centro de formación técnica Que hay aquí En el activo O en el instituto actual San Vicente También es una cosa Súper importante Para nosotros Como barrio norte Y lo hemos conversado En nuestra asamblea El centro de formación técnica Va a ser un avance Claro Para todo el sector Vamos a tener Que aumentar nuestro comercio Nos vamos a tener Que poner las pilas Los vecinos Porque vamos a tener Que buscar Vamos a tener jóvenes Que van a necesitar dormir Quizás Vamos a tener jóvenes De toda la región Viajando a San Vicente Vamos a tener también Gente de De todos lados Que van a necesitar comer Y con el tema Hoy día Que estamos viviendo En Chile En donde Los jubilados Y la tercera edad Está súper complicado Por los ingresos Y en este sector Que la mayoría De la gente De tercera edad Tenemos todo Porque podemos Tener negocios chicos Podemos dar pensión Podemos dar Opciones De alimentación Para esto Para esto Hemos estado En conversaciones En todas las conversaciones Que se refieren En el plan regulador Para lograr cambiar La zonificación De este sector Para que sea más fácil Y más rápido Para las personas Ir y pedir Una patente comercial En el caso Que se necesite Para poder Tener los lugares Donde poder tener Comercio acá en San Vicente En el sector De Barrio Norte Muy bien Pues esos son los sueños De Barrio Norte Con su presidente Y ya despidiéndonos Por Pancho De Salvemos el planeta Por fin Se llenaron los dos camiones Tempranito Perifoneando Sacamos los vecinos Los despertamos Se levantaron Sacaron su chatarra Pero antes De antes la palabra Yo quiero Y presidente Esto está quedando grabado Y está la presidenta De la Junta de Vecinos De Requegua Me dijo que felicitar A este hombre Porque la única forma Que San Vicente Se entere Lo que está pasando En las comunidades En este programa Salvemos el planeta Donde está la Junta de Vecinos Hablando de sus propuestas Sus sueños Y lo que se está haciendo Lo que decíamos antes ¿Te acordáis Pancho? Que el sector norte No sabe lo que pasa El sector sur Y el sur no sabe Lo que pasa El sector norte Y aquí Se está sabiendo Así que ven Los cinco dedos Pancho Te felicito Porque es el creador De este programa Salvemos el planeta Bueno pero Yo quisiera referirme A un sueño Yo también Tengo como San Vicentano Es el tema De la educación Yo creo que El desarrollo De San Vicente Va a estar basado En este centro De formación técnica Que va a estar Instalado acá En Barrio Norte Y va a estar Instalado en San Vicente De Tahuatahua Entonces Cómo no estar contentos Cómo no estar tratando De motivar A los vecinos Que se proyecten En ese sentido Que vean su vida Las nuevas generaciones Que se proyecten En esos temas Que van a llegar Profesores aquí Van a necesitar Distintos servicios Alumnos De todo el país Entonces San Vicente De ser una ciudad Agrícola Por tradición De aquí a 10 años más Puede ser La ciudad universitaria Del Valle del Cachahual Entonces estamos hablando Presidente ¿No es cierto? Exacto Para allá vamos Todas las comunas Todas las comunas Van a tener que acercarse A San Vicente Entonces el nivel De educación Del Valle del Cachahual Se llama San Vicente Tahuatahua Entonces yo me siento Muy contento Y Barrio Norte Y Barrio Norte Y Barrio Norte Y en sí San Vicente En el tema comercial Va a crecer entero Así que cómo no estar contentos De hoy día De estar con Juan José Y no nos habíamos Trabajado juntos Establecimos una relación De trabajo Que es lo importante Nosotros nos gusta El trabajo comunitario A él como presidente De la Junta de Vecinos También lo felicito Porque es un desafío Bastante sacrificado De hacer ¿Lejó la vara alta Jamearse? Bueno Si todos los presidentes Hacen algo Eso es lo importante Que todos contribuyen En su tiempo Pero tiene juventud Juan José Exacto Entonces él tiene las ganas Nosotros vamos a apoyarlo Que podamos hacerlo Don Jaime lo mismo Todos tenemos Un sentido De comunidad Bien Bien desarrollado Así que Apoyarlo Presidente No más lo que venga Le vamos a cobrar la palabra Le vamos a cobrar la palabra Y así Nos despedimos De este espacio Salvemos el planeta Con Juan José Con Pancho Nos estamos encontrando El viernes ¿Dónde Pancho? El viernes Santinés Y Cuchupoy Ahora sí Y aquí también Y aquí también El viernes El viernes acá En la tarde Y el sábado En Santinés Y Cuchupoy Exacto Si podemos Si queremos Nos vemos Chao Chao La luz del día Podemos hacer Que el cielo se mueva Podemos construir Con poesía Y carajo Hagamos tropezar El universo Derribemos Astros incendiados Calmemos las tormentas Con un beso Siembremos en los campos De vacío Si queremos Si queremos Si queremos Podemos conversar Con el pasado Si queremos Podemos transformar Este presente Si queremos Podemos modelar Nuestro futuro Si queremos Si queremos Podemos Podemos construir Con poesía Podemos Podemos escribir La historia nueva Podemos inventar La luz del día Podemos hacer Que el cielo se mueva Si queremos Si queremos Si queremos Podemos conversar Si queremos Podemos conversar Con el pasado Si queremos Podemos transformar Este presente Podemos 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 Gracias.